Me acompañas tú, o sea, porque ahora al final la acababa de oír, entonces era fácil. Pero si la canto todo en solo, a ver si se hace sin ninguna referencia, ¿vale? No, no. Me conformo con estar a tu lado Me conformo con hacerte feliz Me conformo con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti Yo quisiera Conseguírtelo todo Y llevarte Por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Me conformo con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti Yo quisiera Ya no he subido Es que quería hacer Yo quisiera Conseguírtelo todo Y llevarte por un mundo mejor Y llevarte por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Pero yo me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Bueno Me conformo Me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Mira